Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero Y para el cierre de las semifinales, la segunda llave de la semifinal de la CONCACAF Nation League Panamá y México se enfrentarán esta noche a las 21 horas con 15 horas en Panamá, Colombia y Perú 20 horas con 15 en México y 23 horas con 15 en Argentina Panamá y México se enfrentarán por la semifinal en el estadio ATT Stadium de Arlington en Texas Un estadio con capacidad para 70 mil espectadores Se definirá el segundo finalista para ver el campeón de la CONCACAF Nation League En los enfrentamientos, en el historial de enfrentamientos Panameños y mexicanos se enfrentaron en 26 oportunidades en torneos oficiales El saldo es positivo para México con 18 victorias frente a 2 victorias de Panamá y 6 empates de ambos equipos El último partido fue por la Copa de Oro en la final donde México le ganó a Panamá 1-0 y se consagró campeón En la racha de cómo llegan los equipos, les describiré cómo llegan cada equipo en sus últimos 5 partidos Panamá empezó con la Liga de Naciones de la CONCACAF empatando con Guatemala Luego por el mismo torneo de la CONCACAF Nation League Con Guadalupe le ganó 2-1 Le ganó a Guatemala 3-0 Le ganó a Costa Rica de visitante 3-0 En los cuartos de final y le ganó de local 3-1 a Costa Rica Y aseguró su participación en la Copa América Por su parte México viene de ganarle a Gana 2-0 De empatar 2-2 con Alemania en Estados Unidos De caer ante Honduras 2-0 De ganarle a Honduras por penales 4-2 Y clasificar México a la Copa América Y el último partido fue el amistoso el 17 de diciembre Donde Colombia le ganó a México 3-2 Panamá viene con una buena racha de 4 partidos consecutivos ganados Y México viene con una racha irregular Les contaré un poco el calendario de Panamá Para Panamá se vienen las eliminatorias Rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá En su grupo se encuentra Montserrat, Guyana Y también se le viene la Copa América En su grupo se encuentra Uruguay Estados Unidos y Bolivia Debutará con Uruguay en el primer partido de la Copa América En la probabilidad de triunfo de este partido Da un triunfo de Panamá un 20,6% Un empate da un 24,6% Y un triunfo de México da un 54,8% Esa es la probabilidad de victoria de este partido entre México y Panamá Como lo vería diciendo Una probabilidad de triunfo de Panamá que gane es un 20,6% Con 0,9 goles esperados Un empate da un 24,6% Y una probabilidad de que va a ganar México es un 54,8% Entonces el favorito es México Con 1,64 goles esperados para ganar Y eso fue el análisis de este partido El historial, las rachas, como vienen los equipos Y el análisis de probabilidad de triunfo Espero que les haya gustado el video Subimos video casi todos los días Dale un buen like a este video Suscríbete Y activa la campanita Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!